Hola a todos y todas, soy Estefania Velasco, asesora pedagógica de SGEL y bueno es un placer volver a vernos en esta nueva sesión de webinarios, en esta ocasión con Pilar Valero Fernández a la que veis en pantalla. Hola Pilar. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las asistentes. Bueno, ella nos va a hablar de los diferentes tipos de SEI y también os cuento un poquito sobre ella. Es doctora en Fraseografía aplicada a la enseñanza de L por la Universidad de Zavar en Croacia y también es graduada en Español Lengua y Literatura por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además también tiene dos másteres, un máster en Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras de la Universidad de Nebrija y otro en formación del profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato y Enseñanza de Idiomas también por la Universidad de Nebrija. Actualmente es profesora de Español como Lengua Extranjera en la Universidad Tübingen, no sé si la pronunciación es correcta, sí, en Alemania. Y también está trabajando como coautora en el nuevo manual Español C2 que después conoceremos un poquito más en profundidad. Así que bueno, antes de dar paso a Pilar y dejaros en muy buenas manos, os recuerdo que el webinario quedará grabado como siempre y que os enviaremos posteriormente un email con información para que solicitéis el certificado y también podáis consultar la presentación que va a utilizar Pilar hoy. Así que muchísimas gracias por asistir, por estar conectados con nosotros allá donde estéis, en la parte del mundo que sea. Y Pilar, todo tuyo cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Estefanía y sobre todo a todo el equipo Sgel por la invitación a vuestra sesión de webinario. Veo un montón de ciudades, de países diferentes, así que yo creo que va a ser muy enriquecedora la tarde, por supuesto también, no solo espero que para vosotros, que lo creo y lo deseo, sino también para mí. Bueno, pues si os parece, creo que voy viendo el chat, os vais conectando, si nos escucháis, si nos ve bien, pues voy a empezar con el seminario. El seminario, le hemos dado el título, acuérdate Estefanía, cuando pensábamos cómo enfocarlo y se nos ocurrió centrarnos en el tema del seno y lo titulamos ¿Pero qué se tenemos aquí? Todos juntos, pero no revueltos. Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, en esta diapositiva tenemos los contenidos o la estructura que me gustaría seguir a lo largo de esta tarde para que así podamos un poco saber de qué manera voy a organizar el webinario. En primer lugar, me gustaría empezar explicando, puesto que queremos dar claridad a qué sé tenemos aquí, cuáles son los diferentes valores que se le otorgan o que desarrollan en la gramática española del sé. Después, me gustaría presentaros ejemplos reales de mis estudiantes, que como bien ha dicho nuestra compañera Estefanía, en este momento me encuentro en la Universidad de Tübingen trabajando, pero previamente he trabajado en otros centros donde he ido pudiendo recopilar cuáles eran esos problemas que nuestros estudiantes en general, pero en concreto vamos a trabajar con estudiantes de C2, producían cuando utilizaban en sus producciones escritas el sé. En la tercera parte vamos a trabajar o voy a presentar diferentes ejercicios con los que se podría practicar el sé. Y como no podría ser de otra manera, Estefanía también lo ha adelantado un poquito, después de mi presentación o de mi webinario, os vamos a presentar una novedad editorial que tenemos muchas ganas de que vea la luz finalmente. Y es un manual que junto con mi compañera Ana Isabel Blanco Gadañón, hemos confeccionado para enfocarnos precisamente en estos estudiantes de nivel C2 que presentan unas particularidades específicas, no solamente por su nivel de dominio lingüístico, sino también por sus particularidades y de precisión y de perfeccionamiento que buscamos con ellos. Seguidamente, vamos a practicar o presentar unos consejos sobre la enseñanza del sé. Y cerraremos el webinario con preguntas y dudas que os puedan surgir a lo largo de la sesión. Y dice, justamente veo un comentario de una compañera en el chat que dice, ¿Por qué hablamos de nivel de C2 si el sé se aprende desde el nivel básico? Bueno, se aprende desde el nivel básico, pero una cosa es lo que se aprende, y no se aprenden todos los valores, sino que vamos a ver que existen diferentes tipos de sé y que un C2 perfectamente es un lugar adecuado y un nivel idóneo para revisar valores que se tienen y, ¿Por qué no?, que el estudiante haga una visión panorámica de qué tipos de sé se va a encontrar. ¿Vale? Así que no sé si luego os podré demostrar de por qué tiene sentido hablar del sé y específicamente en el nivel C2. Bien, pues en esta diapositiva he hecho un barrido, ¿no?, pero sobre todo lo que quería era esclarecer o aportar un esquema que me pudiera permitir diferenciar entre los diferentes tipos de sé. Partiendo de la gramática de la Real Academia Española, siempre hablamos de un sé paradigmático y de un sé no paradigmático. Es como la primera diferenciación entre esos dos grandes tipos de sé. ¿Por qué hablamos de un sé paradigmático? Pues hablamos de un sé paradigmático en el caso de que se pueda sustituir por otros pronombres átonos como podrían ser un me, un nos, es decir, que existen en otras personas y, dependiendo de la persona, podríamos cambiar ese sé por otro pronombre. En cambio, el sé no paradigmático es el que no se alterna con otro pronombre personal. Es una forma única. Bien, para ver el primer bloque, el de los sé paradigmáticos, os he puesto unos ejemplos, aunque los voy a explicar de manera más determinada e independiente después. Pues tendríamos un sé reflexivo, ¿no?, como por ejemplo el sé peina, pero yo también puedo decir me peino o nos peinamos, ¿no? Un sé recíproco, por ejemplo, se aman. Un sé morferma verbal, que veremos que, dependiendo de si aparece ese sé o no, tengo un verbo diferente o no, como el que tengo en se acuerda, frente a acordar algo. Un sé causativo, que veremos como en el caso de se hizo la casa. Un sé que equivale a la sustitución del pronombre de objeto indirecto le, se lo dije. Un dativo ético, como un se comió. Un sé inherente, que es aquel que es propio del verbo y que no funciona sin ese verbo, como se enteró. No existe enterar, sino enterarse, ¿no? Y frente a este primer bloque, en el caso del seno paradigmático, albarcaríamos dos principalmente. Sería un sé vende piso frente a se venden pisos y hablaríamos de un sé pasivo reflejo y tendríamos un sé impersonal, como se vive aquí muy bien, ¿no? O se vive aquí bien. Bien, vamos a ver qué tenemos aquí. Empezamos con los valores que tiene el sé desde el punto de vista paradigmático. Os pongo abajo, a la derecha, español C2, porque precisamente este es como en nuestra portada, es el fondo de la portada, para que veáis que es un material que yo he extraído de nuestro propio manual, que como digo, verá la luz en los próximos meses. Bien, esta es la información que recibiría un estudiante de C2, y vamos a ir viéndola diferente, en diferentes partes, ¿no? Valores del sé paradigmático, es decir, funciona como un pronombre. Pues según las gramáticas, se suele distinguir entre un pronombre reflexivo. En ese caso estamos hablando de un sujeto que realiza una acción y es un sujeto, por tanto, animado, que recae sobre sí mismo. Por ello, es natural o admitir el refuerzo de a uno mismo, ¿no? Por ejemplo, se lavó las manos, es lo mismo o equivaldría a él a sí mismo realizó dicha acción, la acción de lavarse. Esta acción se da en todas las personas, yo me lavé, yo me lavé a mí misma, ¿no? Es decir, equivale o es equiparable o comparable con otras personas. También tenemos lo que se conoce como un sé recíproco, ¿no? En este caso hablamos de que se tienen dos o más sujetos, es decir, hablamos de un sujeto múltiple, que llevan a cabo, que realizan una acción de forma recíproca. En este caso, el refuerzo que admitiría mi frase, mi enunciado, sería Pablo y Sofía se admiran, ¿no? Pablo y Sofía sienten admiración mutuamente, ¿no? Sienten admiración el uno por el otro o entre ellos. También tendríamos el pronombre causativo, que es lo que lo he denominado así en la anterior diapositiva, pero también es posible que lo encontréis como llamado factitivo. ¿Qué quiere decir eso? El sujeto no realiza la acción verbal, sino hay alguien que lleva realmente la acción por él. Es decir, cuando yo digo se hizo un tatuaje, la interpretación más habitual, a no ser que seamos tatuadores oficiales, yo no espero o interpreto que él mismo se hizo el tatuaje, sino alguien hizo esa acción por ti. Por eso ya, como vamos viendo, tenemos que trabajar con nuestros estudiantes las diferentes casuísticas o las diferentes interpretaciones. Porque precisamente ahora salgo de clase, he venido corriendo para el webinario, muchas veces no somos conscientes de qué aporta ese, aporta un carácter sobre sí mismo, una acción que recae sobre mí misma, es una acción compartida, recíproca, es una acción que alguien realiza por mí, pero yo digo se hizo un tatuaje, ¿vale? También tendríamos el que sí que, por ejemplo, sorprende y simplemente como recuerdo, sería un se que equivaldría al sustitutivo del objeto indirecto le o les, equivale a él, ella, a ellos, a ellas. Se lo advertía Sandra, se lo advertía Sandra de que podría llegar tarde, ¿no? Es cierto que, como veis, esto es una revisión panorámica de lo que nos han ido contando o no, de una forma más directa o no, en los niveles anteriores. De ahí que el nivel de C2 sea el marco escenario perfecto para hacer una recapitulación, porque muchas veces lo que necesitamos es ordenar. En el prólogo, precisamente, cuando nos preguntábamos qué tenemos que decir, de qué se espera de un estudiante de C2, muchas veces un estudiante de C2 llega tras muchos años, tras varios estudios o cursos realizados, o también puede ser un estudiante de C2 que tenga el español como lengua de herencia y no haya recibido o no haya ejecutado una evolución significativa en el sentido de ahora hago B1, ahora hago B2, ahora hago C1, ahora hago C2. Es decir, puede ser que exista un vacío de información que se ha perdido, pero no entiende por qué se producen ciertos fenómenos. Bien, claro, Carleana no dice, pero se puede decir, me hice un tatuaje. Sí, claro, exactamente. Por eso, como dice Linda, por eso es paradigmático. En este caso, tenemos el dativo ético, que también es el que se conoce, el se estilístico. Es decir, es un se enfático en el que el pronombre enfatiza la acción verbal, pero se puede eliminar ese pronombre y no pasaría nada. Yo puedo decir, bebió un cartón de leche o se bebió un cartón de leche. Fijaos que cuando añadimos ese se enfático, ese dativo ético, lo que quiero es enfatizar de, madre mía, cuánta leche ha bebido este chico, se bebió un cartón de leche, ¿no? Es decir, en ese caso, solo es posible, y esto es una información que, fijaos, las flechitas es información que, como veremos después, aparece solo en la guía del profesor. Una cosa es la información que recibe el estudiante y otra es las píldoras o comentarios que yo voy a ir haciendo a lo largo de la sesión formativa para que lo tengáis en cuenta en caso de que funcione o lo utilicéis como profesores, ¿no? Es decir, pues quizás es conveniente saber que ese dativo ético solo es posible con verbos transitivos, con objeto directo determinado. Es decir, yo puedo tener pares como María fumó todo el paquete o se fumó, que a mí me queda incluso mejor, más natural, se fumó todo el paquete, pero yo no puedo decir María se fumó paquete porque ese objeto directo no está determinado, ¿vale? O yo puedo decir María se bebió un cartón de leche, pero tengo el cartón, ¿vale? Sí, funcionaría también comer, eso es. Estamos hablando de esos valores y también hablamos de otro sé paradigmático que lo he tenido que completar porque quería captar la pantalla del manual que se combina como morfema verbal. Dice en el cuadro de la derecha, el sé como morfema verbal forma parte de un verbo y de hecho hay verbos que se conjugan con sé y sin sé y que tienen diferentes significados según lo lleven o no. Y aquí vemos un ejemplo, dice el verbo quedar significa tener una cita con alguien, mientras que el verbo quedarse, es decir, con el pronombre, posee el valor de permanecer en un lugar, ¿vale? Esa es la información que ahora nos compete porque el sé con tilde es simplemente una nota sobre el sé con tilde y el sin tilde que nuestros estudiantes metemos que no siempre bien lo escriben y que también sería importante repasar con ellos cuando ese sé lleva tilde diacrítica, ¿no? Cuando equivale al verbo saber, en presente de indicativo, en el caso de la primera persona del singular, o el sé de imperativo, ¿no? Sé tú mismo. Bien, pues estos serían los valores del sé paradigmático que hemos presentado esquemáticamente y ahora pasamos a esos valores del sé no paradigmático que serían el sé impersonal y el sé con valor pasivo. Nuevamente os traigo la información que le hemos presentado al estudiante, ¿no? Sé puede ser una partícula que marca impersonalidad o que representa, como hemos dicho, una marca de voz pasiva. Aquí os traemos dos ejemplos. Dice, se juega mucho a las cartas en esta ciudad, es sé impersonal, ¿no? Frente a, se han hecho muchas tareas de acondicionamiento del estado. Estaríamos en este caso ante un sé pasivo. ¿Cuál es el problema? Quizás, más allá de la nomenclatura, de terminología, que eso es una cosa, es lo que yo exijo al estudiante y otra cosa es lo que nosotros, como profesores, muchas veces tenemos y debemos conocer, es el problema de la estructura sintáctica en la que se combinan estos dos sé no paradigmáticos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Cuando estamos ante un caso de sé impersonal no hay un sujeto gramatical y el verbo siempre va en tercera persona del singular. Es en el caso de se trabaja mucho a favor de la inclusión, ¿no? Es un sujeto, o sea, perdón, es un verbo en singular que no tiene sujeto, no significa que esté omitido. No tiene sujeto. Es importante, y os lo pongo ahora en la parte de la derecha, que insistamos en esta idea con nuestros estudiantes. La denominación de sé impersonal puede confundir cuando hablamos muchas veces los profesores de sé impersonal, ya que no se trata de una cláusula de impersonal como la de los verbos meteorológicos. Es decir, cuando yo digo llueve, cuando yo digo truena, etc., ahí tenemos un tipo de impersonalidad en español que no tiene sujeto. No significa que no esté presente, sino que directamente no hay sujeto. Pero en este tipo de sé impersonales, muchas veces es lo que nos dice Diturio en su manual de gramática. En realidad, se supone la existencia de un argumento externo que por lo general ocupa un papel temático de agente. Es decir, hay una persona. En realidad, cuando yo digo se juega mucho, todo el mundo sabe que existe alguien que se juega. Pero normalmente lo que entendemos o por qué usamos esa estructura de sé impersonal es por lo siguiente. Es porque esa persona es irrelevante. No quiero decir si es María, Juan, mis estudiantes, mis amigos, mis primos. Simplemente en general. Y por tanto, es irrelevante. O porque muchas veces resulta inoportuna. Imaginaos una situación como ayer se habló del tema de Pablo. No quiero decir si habló el jefe, si lo habló mi compañera, porque era algo problemático. Prefiero no meterme en problemas. Utilizo un sé impersonal. Pero es importante aclarar esa idea. Ahora vamos a estudiar en un poquito más en profundidad qué características puedo conocer yo para ayudar a mis estudiantes cuando se presente este tipo de oraciones. Yo voy a presentar ejemplos en la parte práctica aplicados a nivel C2. Pero, por supuesto, esto es segmentable y aplicable a cualquier nivel, siempre que corresponda. Bien, entonces, todas las preguntas que estáis hablando de ese alguien, si es colectivo, todo eso es lo que voy a explicar precisamente ahora. ¿Vale? Entonces, si os parece, lo voy rastreando porque no puedo estar casi a todas las dudas del chat, pero si hay algo que queráis comentarme, lo vemos mejor al final. Como decía, las oraciones impersonales se construyen con sé, más pervo, en tercera persona, ¿no? Se desayuna de lujo en esta cafetería. En este caso, el verbo con el que se construyen estas estructuras pueden ser un sé sensitivo, se las quiere siempre, o no transitivo. Aquí se habla de todo. ¿Vale? Es importante también tener en cuenta que esta estructura impersonal puede aparecer con un adjetivo en singular, bien en masculino, bien en femenino. Si se está contento en el trabajo, se rinde más. O si se está contenta en el trabajo, se rinde más. Es decir, se acepta el doblete de género. El sé también es interesante y trabajar con estudiantes extranjeros. ¿Qué posición ocupa en cuanto al verbo? Pues siempre ocupa una posición proclítica, va justo delante de él y diríamos frases como no se escucha, no es posible intercalar un adverbio entre ellos, ¿no? Entre el pronombre y el verbo. Por eso sería gramatical una estructura como se no escucha. Eso se aplica a todos los adverbios, ¿no? No va seguido de adverbios y por eso tendríamos el par o la alternancia entre se cerró ayer frente se ayer cerró. Se ha incluido o se para el pronombre del verbo con el adverbio y por eso sería agramatical. En las perífrasis de infinitivo la concordancia se realiza con el verbo auxiliar, es decir, el pronombre aparece con el auxiliar. No se puede vivir así frente a no puede vivirse así, ¿vale? Estamos hablando de muchas particularidades y errores que a lo mejor muchas veces vienen motivados por el desconocimiento en nuestros estudiantes. Dentro de las oraciones impersonales vamos a ver dos tipos que va a responder, yo creo, vuestras últimas dudas que he ido leyendo por el chat. Hablamos de oraciones impersonales genéricas o medio impersonales, pero también de las existenciales o episodicas. ¿Cuáles son las oraciones impersonales genéricas? Son aquellas que admiten, como digo aquí, paráfrasis con sujetos generales. Es decir, yo puedo hacer perfectamente, incluso hay que animar a nuestros estudiantes a intercalar diversas formas de mostrar esta característica del discurso, como solo se vive una vez o la gente solo vive una vez o uno solo vive una vez. Es decir, funciona con esos sujetos generales, todo el mundo, la gente, los españoles, los hispanos, es decir, un sujeto no concreto en el sentido universal. Es importante trabajar con ellos también que este tipo de generalidades o con este tipo de sujetos solo funciona con tiempos imperfectivos, es decir, aquellos que están en proceso, que son todos los simples y aquellos que, salvo, perdón, el pretérito indefinido, en este caso se descansó, que eso sí que se considera un tiempo perfectivo, ¿vale? Por eso funciona perfectamente, se descansa o se descansaba. Las oraciones existenciales admiten, por el contrario, tiempos perfectivos, ¿no? Como se habló de aquello. Y en ellas es lo que hemos dado o hemos hablado sobre la situación de la reunión. En ellas el hablante no puede o no quiere identificar a la gente y equivalen a alguien. Obviamente, preguntáis por el chat, ¿es necesario explicar toda esta gramática a un estudiante? No, pero eso no implica no saberla o no conocerla o sobre todo no tenerla con nosotros en caso de que vayamos a tener que corregir. Precisamente esto hay que interpretarlo para poderlo tener en la retroalimentación. Fijaos que esta teoría no la hemos dado a los estudiantes de C2. Nosotras hablábamos de, mi compañera Ana y yo hablábamos de C como pronombre, hay una concordancia, etc. Lo que hay que entender es que muchas veces un estudiante de C2 reclama una explicación muy profunda y para ello es que necesitamos este tipo de generalidades o de explicaciones en las que sí que seamos capaces de decirle. Es que hay dos tipos de C impersonal, los que funcionan como ese carácter genérico o un carácter existencial. Por otro lado, otra particularidad es que no admiten estructuras impersonales los verbos que rechazan sujetos de personas. Es decir, yo no puedo tener frases como o se llueve, se transcurre porque son verbos prototípicamente de estructura ya impersonal. Y ojo, otro problema que tengo habitualmente con mis estudiantes. Las oraciones impersonales no funcionan con verbo pronominal. ¿Vale? No funcionan porque si somos rigurosos tendríamos que tener el pronombre pronominal junto con su verbo, se acuerda, más otro se que vendría como la marca de la impersonalidad. Se se acuerda de la cita. ¿Vale? Bien. Hemos aclarado un poquito más las impersonales y ahora pasamos a aclarar un poquito también las pasivas reflejas. ¿Por qué hemos, o me detengo más en esta parte? Porque normalmente son las que suelen traer más problemas al coincidir, como hemos dicho, en la alternancia entre si hay que hacer concordancia o no. Y muchas veces, y estos son los casos prototípicos, veremos que existe ambigüedad y es posible las dos interpretaciones. Vamos a verlo. La concordancia del verbo transitivo se hace siempre con el sujeto paciente en número, ¿no? Vemos, se apagó el incendio, se apagaron los incendios. Es decir, yo tengo un sujeto que en este caso prototípicamente va pospuesto al verbo y como sujeto tiene que mantener esa concordancia. Se apagó el incendio singular, se apagaron los incendios plural. Estamos hasta estructuras intransitivas, no tienen el objeto directo, pero lo que tenemos son verbos puramente transitivos, ¿vale? Eso es una característica de las pasivas reflejas. Otra característica interesante de tener en mente es que admiten sujetos posverbales sin determinante, ¿vale? Yo tengo frases como se escucharon gritos y es perfectamente en español, pero sin embargo yo puedo decir, no sé, león comió, león corrió, no, sería una estructura agramatical, pero en este caso con esta estructura se admiten el sujeto posverbal. Eso es, dice Javier, se apagó el incendio, el se está haciendo la función de sujeto, no, lo que está haciendo la función de sujeto es el incendio, no es el pronombre, el pronombre, perdón, no es el se, el se es una partícula de pasiva refleja, no tiene función, lo que tenemos en el sujeto es un sujeto paciente que es el incendio, no es el se, el se es una marca de pasiva refleja, ¿vale? ¿aclarado Javier? Como digo aquí, el sujeto paciente puede tener una diferente naturaleza, puede tener un nombre, como hemos visto, en gritos, el incendio, o también puede ser una oración subordinada, se prohíbe traer animales, es decir, una subordinada sustantiva, o se analizó, en ese caso anterior declarativo, en esta interrogativa, se analizó cómo combatir el virus. Entonces, en este caso, lo que tenemos en cuenta es siempre que tenemos que tener un sujeto, ¿vale? También es interesante trabajar con nuestros estudiantes que las pasivas reflejas son más frecuentes que la estructura de pasiva perifrástica, y lo vamos a ver ahora en nuestros ejemplos. Primero, se fría el pollo, primero, el pollo es frito, ¿no? A mí me suena mucho más natural, primero se fría el pollo, ¿sí? Fijaos que esto es una estructura prototípica, incluso de niveles muy iniciales. También, podríamos comentar con nuestros estudiantes que la pasiva refleja tiene mayor resistencia a aceptar el complemento a gente que admite o que presenta prototípicamente las perifrásticas. Queda un poco afordado de lo de se obtuvieron los resultados por María o se obtuvieron los resultados por los expertos, ¿vale? Se puede omitir al sujeto paciente y este es el principal problema o la confusión con las pasivas, o sea, perdón, con las impersonales porque yo puedo decir se terminaron o se terminaron los informes, se admite esa omisión del sujeto. Entonces, en los casos que haya ambigüedad con la estructura se impersonal tenemos esto, se disparó y este ejemplo lo he cogido directamente del manual de la gramática, dice se disparó la munición, es un se pasivo reflejo, si yo entiendo que se disparó la munición o si yo digo se disparó contra los enemigos podría ser un se impersonal, es decir, si yo simplemente digo se disparó tal cual, podría tener dos interpretaciones, simplemente es un caso de ambigüedad y que los estudiantes muchas veces valoran poder interpretar qué ocurre en estas interpretaciones. Las pasivas reflejas también tienen ambigüedad con otras construcciones, sería inabarcable poder explicaros todas las ambigüedades que pueden dar cuestiones como esta, por ejemplo, en enunciado cómo se terminó a tiempo, es decir, un verbo transitivo que a priori tenemos un sujeto omitido que admite usos intransitivos, si yo pienso esta primera interpretación digo pasiva refleja, terminamos a tiempo es un verbo transitivo que por ejemplo tiene un sujeto omitido que en este caso sería se terminó la tarea a tiempo, podríamos tenerlo esa interpretación, pero también puedo tener la interpretación de un se impersonal, terminamos a tiempo es como se llegó a tiempo, al plazo, se llegó al plazo de entrega y no pasaría nada, funcionaría los dos, ¿vale? se terminó a tiempo podrían tener esas dos equivalencias, claro, si yo digo se terminaron los informes, se terminaron los informes, si está el sujeto paciente expreso ya no hay ninguna duda, tiene que ser sí o sí pasiva refleja, pero fijaos, no solo las pasivas reflejas tienen digamos ambigüedad con las impersonales, también puede ser que nos encontremos ambigüedades con otras construcciones como por ejemplo se lavaron, se lavaron es un verbo transitivo que admite complemento directo de persona y con variante pronominal, ¿eso qué quiere decir? ¿qué puedo decir? una pasiva refleja, por ejemplo se lavaron los edredones, se lavaron las colchas y en ese caso ese lavaron tiene que ser plural porque los edredones es su sujeto paciente y es plural, pero también puedo tener una interpretación recíproca si yo solo tengo lavaron y yo digo se lavaron las unas a las otras o también puedo tener una interpretación reflexiva se lavaron a sí misma es decir como veis muchas veces estas construcciones se estudian pero trabajar en clase las posibles interpretaciones que crean en nuestra lengua es muy diferente y yo creo que estos casos son muy útiles para trabajar con nuestros estudiantes es decir que tres posibles interpretaciones de un mismo enunciado puedo tener fijaos que son escenarios o situaciones diferentes y también muy interesantes a nivel pragmático para poder trabajarlo en clase hay veces que también las oraciones pasivas reflejas crean otro problema que es la tendencia muchas veces de estudiantes a ampliar el número de perífrasis verbales a verbos como lo pongo abajo en la parte de después de los ejemplos desear esperar o intentar esos verbos no son verbos que den lugar a una perífrasis en español es el caso de se intentarán resolver todos los problemas o se desean alcanzar los 100 participantes en ese caso pensamos que se intentarán tiene que ir en plural porque el sujeto es el paciente todos los problemas pero en realidad no es así todos los problemas depende de resolver entonces estamos ante un problema se intentó resolver todos los problemas pero no sería una interpretación de oración pasiva porque intentar no funciona como perífrasis verbal ni tampoco se desean alcanzar se desea alcanzar los 100 participantes no podemos hacer esa concordancia con los 100 problemas porque estamos malinterpretando que es el sujeto paciente de una posible pasiva refleja pero no lo es ¿vale? es el objeto directo del infinitivo no es el sujeto paciente sino el lugar del objeto directo bien esto es un poco la teoría los principales usos en ese caso eso es Patricia se desea alcanzar los 100 participantes pero no en plural con un falso sujeto paciente bien estos ejemplos o por qué hacemos eso es Lucía las dos frases anteriores serían incorrectas ¿por qué hacemos todo esto en un manual de C2? porque fijaos los ejemplos que me producen mis estudiantes y os prometo que son ejemplos reales de estudiantes de nivel de C2 no tenemos mucho tiempo pero vamos a ir hablándolo sobre ellos el primer grupo fijaos qué problema tienen mis estudiantes se escucha sonidos se encuentran actividades interesantes se ven muchos grafitis y cosas coloradas ahí hay un problema porque sonidos actividades grafitis son sujetos pacientes plurales pero no tenemos la concordancia en el verbo como os hemos dicho siempre se escuchan se encuentran se ven en el siguiente problema que tienen mis estudiantes es con el tema de la impersonalidad y la elección de verbos pronominales que os hemos dicho a recordar que no pueden funcionar como se debe darse cuenta de su belleza eso quiere decir si se interesa más por el clima mediterráneo se pueden bañarse en la playa recordad que no pueden funcionar darse cuenta bañarse o si se aleja más del mar se puede encontrar algo diferente en este caso hay una alternancia podemos pensar que esa persona habla de usted como si usted se aleja más del mar se puede encontrar algo diferente pero es muy forzado realmente lo que no funciona o lo que mis estudiantes tienen muchos problemas es ver que la impersonal no funciona con verbos pronominales el siguiente problema el problema que os marco en tres dice se premiaron a estudiantes perdón se premiaron a los mejores estudiantes del curso o se buscan a los culpables del robo ¿no? en ese caso se premiaron a los mejores estudiantes pensad que lo que tenemos son objetos directos de persona pero no tenemos que hacer la concordancia en ese caso se premió a los mejores estudiantes del curso o se busca a los culpables del robo ¿vale? porque en este caso nuevamente pensad que el sujeto paciente nunca lleva preposición lo que tenemos aquí son unos objetos directos que en español requieren la perdón la preposición pero no tenemos casos de concordancia ¿vale? y en el último ejemplo no acordó de cerrar la puerta o aprovecha de la situación siempre que tiene oportunidad ¿qué ocurre? pues hemos olvidado que existen acordar un tema frente a acordarse de algo o aprovechar algo frente a aprovecharse de algo es decir ese se morfema verbal que da lugar a dos verbos totalmente diferentes hay veces que la diferencia del significado no es tan brusca como por ejemplo en dormir o dormirse ¿no? el dormirse marca ese inicio de la acción me he dormido me duermo frente al duermo 12 horas que indica el proceso de la acción simplemente quería como demostraros un poquito de que esto sigue existiendo me da igual en qué nivel hay que enseñarlo en qué nivel se enseña sino lo que realmente es importante es el profesor de C2 se enfrenta a estas realidades y cómo hay que analizar y debatir todo este este asunto con nuestros estudiantes y ahora os lanzo preguntas ¿trabajamos los diferentes valores del ser de forma aislada? fijaos todo lo que os he contado hemos visto ser paradigmático ser no paradigmático ¿cómo lo hacemos? ¿mezclamos todos en el mismo saco y los hacemos todos juntos? ¿nos enfocamos solo en el enfoque gramatical qué importancia tiene el significado en el uso del ser? pues aquí es un poco esta problemática o este panorama el que nos planteamos mi compañera y yo para ver de qué manera podríamos podríamos ayudar a nuestros estudiantes a mejorar su uso y entendimiento del ser ¿vale? entonces aquí está nuestro hijo nuestro segundo hijo de Ana Isabel Blanco y Gadañol que sería nuestro curso de español de C2 entonces ahora vamos a dar ejemplos de cómo todo esto lo hemos ido enfocando nosotras bien pues en la sección de gramática en la sección de gramática y en concreto todo este tema está en la unidad 4 de nuestro manual vamos a ir viendo cómo lo hemos trabajado primero aunque estamos en el bloque de la gramática tenemos un texto es el 8A decimos lee el texto de la derecha responde a las preguntas y comenta tus respuestas con tus compañeros tenemos un texto real en concreto es un resumen de una planificación de ética deportiva de la Universidad de Alicante en el que primero les preguntamos una una comprensión una opinión para que realmente vayamos entrando poco a poco en el tema y sobre todo no entramos directamente a qué sé tenemos así aquí perdón después de esas preguntas que hay todavía ni se ha mencionado el sé pasamos al 8B dice observa ahora las formas destacadas en el texto de la derecha y hemos elegido este texto porque no queríamos falsificar por supuesto o extraer sés que me interesasen sino muchas veces el sé está repleto o nuestros textos están repletos de diferentes sé simplemente hay que ver qué función cumple entonces les decimos observa las formas destacadas en el texto de la derecha qué tipo de sé de los 4 posibles tenemos en cada caso y fijaos no vamos a dejar al estudiante que intente si lo sabe pues genial sino lo que queremos aportar ya en este nivel también es claridad clasificación el estudiante se puede ir con dudas y es buenísimo ir con dudas a casa pero lo que tenemos que conseguir en este nivel es que el estudiante sepa diferenciar cómo tiene su gramática configurada entonces le decimos podemos tener un tipo de morfemas verbales y no decimos solo eso porque no nos centramos en la terminología que es otra cosa pero puede ser que un perfil más lingüístico tenga ese interés pero para ello yo no me quedo en la etiqueta le doy el ejemplo Pablo se arrepintió de no haber recogido perdón Pablo se arrepintió de no haber recogido de no haber recogido la equipación frente a Pablo arrepintió de no haber recogido la equipación es decir tenemos Pablo se arrepintió o Pablo arrepintió funciona igual porque esa gramática es decir el verbo arrepintió implica en la exigencia del pronombre también puede ser que funcione como una partícula impersonal se vive bien aquí ¿vale? ahí están nuestras explicaciones que el profesor podría profundizar cuando leemos el enunciado o la actividad con nuestros estudiantes es una partícula de la forma pasiva ¿no? se practica deporte frente a se practican deportes o es un pronombre sustitutivo este es como el primer escenario aquí hay una aproximación teórica y vamos a ver no me voy a detener en explicaros qué función tiene cada se obviamente hemos puesto hay ejemplos para cada valor de estos usos el siguiente paso el siguiente paso es el del 9b dice fíjate en el significado del verbo subrayado hemos hecho el ejercicio 8a 8b ahora pasamos fíjate en el significado del verbo subrayado luego construye una oración donde ese mismo verbo se conjugue con se y compara ambos significados es decir vamos a tener la alternancia de acordaron verse antes del inicio del congreso sobre deportes de alto riesgo y en ese caso acordar es el significado de llegar a un acuerdo tomar una decisión conjuntamente frente a se acordaron lo destaco en el ejemplo se acordaron de toda la gente a la que habían conocido las formaciones promovidas por la administración deportiva en este caso acordarse es recordar a algo o a alguien ¿no? entonces ahora tenemos un ejemplo o sea un listado de casos hasta 12 en los que les pedimos otro ejemplo y que nos expliquen el significado porque no nos interesa simplemente que me digan aquí funciona como tal sino ver el valor y sobre todo el diferente régimen fijaos aprovechar algo aprovecharse de algo ¿sí? quedar en algo o quedar con algo ¿no? perdón quedar con alguien ahí está el problema que muchas veces nos llevan nuestros estudiantes de C2 ¿vale? para ampliar los verbos que se pueden construir con C y sin el mismo C tenemos una sección dentro del manual que es el suplemento que es el que os pongo en el ejemplo 9 dice aquí tienes otros verbos que pueden ir con C o sin C en este caso te damos los ejemplos que efectivamente se utiliza el pronombre ahora tú pon otro ejemplo es decir admiró se admiró de algo frente admirar algo o en el caso del 9B lo he explicado 9A y el 9 que sería el suplemento si seguimos nuestra secuencia después tendríamos el 9B y os hemos traído un ejercicio porque este nos funciona muy bien siempre en clase y es el problema de acordarse o acordar y recordar cuando pueden funcionar de manera pueden ser sinónimos o no y aquí por eso os digo que por ejemplo los enunciados 1 y 3 pueden funcionar en ambos casos recordó cada juego que hacía en la clase de educación física o se acordó de cada juego funcionan es importante pero no funciona acordó fijar la fecha o recordó fijar la fecha es decir es importante trabajar con nuestros estudiantes que hay veces que es posible que funcionen como sinónimos y otras veces no no me detengo a explicar todos los ejemplos porque como la presentación la tendréis pues podréis encontrarlo más ejemplos de cómo trabajamos esto pasamos al ejercicio 10a ahora digo observa las siguientes frases y lee la información de se como pronombre ahora ya vamos a ir viendo después de esta presentación general en la que hemos presentado en ese texto que teníamos tanto se paradigmático como se no paradigmático ahora ya el siguiente ejercicio es el de vale ahora vamos a diferenciar diferentes se paradigmático vale dice en este caso simplemente le pedimos un verdadero falso dice corrígelas en caso de ser falsas se pincha cada noche por sus problemas de diabetes el pronombre se tiene la función de enfatizar la persona que realiza la acción pero no tiene ningún valor verdadero o falso es decir tiene que ser capaz de explicarme si lo que está haciendo que me aporta ese se de lo que hablamos de las sustituciones de a sí mismo recíprocamente etcétera y que me lo justifique en el siguiente caso ahí le damos ya una teoría en el sentido encubierta que no es una teoría le queremos hacer consciente de cuál es el tipo de se pero realmente le pedimos verdadero o falso luego estamos en el lieve dice qué valor desempeña el pronombre se en cada caso pero cómo se podría expresar ese significado de otra forma aquí cambiamos dice los niños se ducharon y se lavaron el pelo después del partido porque esperaban estaban empapados en sudor fijaos que ahora le pedimos que me diga qué tipo de se es es un ser reflexivo pero lo más interesante y oportuno es que vean que podemos parafrasearlos o añadir ese ellos mismos o ellos solos para que veáis cómo hemos aportado las respuestas en este manual sería interesante trabajar con ellos las ambigüedades si vamos a la parte de la derecha en 10b en el ejemplo 3 os pongo ahí un muñequito que se mueve con la lupa porque quería no olvidarme de este ejemplo digo respuesta del ejemplo 3 pues es muy interesante con nuestros estudiantes trabajar las posibles ambigüedades fijaos que en el ejemplo 3 en la frase 3 digo los chicos se engañaron respecto al resultado final del partido pues puedo tener una interpretación que en este caso sea reflexiva que se engañaron a ellos mismos o también puede ser una interpretación recíproca los unos a los otros ¿vale? entonces sería interesante no quedarnos en la limitación de esto es un único valor sino que juguemos con esas posibles interpretaciones si el estudiante se queda con ganas e interés o consideramos oportuno reforzar esto pues tenemos otro ejercicio en el suplemento donde podríamos seguir trabajando estos valores justamente con el SEI también para trabajar el carácter oral para trabajar las expresiones idiomáticas y su presencia en ellas nos pareció muy interesante trabajar esas expresiones con significado idiomático que precisamente tienen pronombres y les dábamos un listado como sudársela cagarla pegársela verselas prometérselas es decir que vean que los pronombres están presentes y que incluso en las expresiones coloquiales también en este caso las expresiones idiomáticas en las locuciones les decimos que si conocen algunas de ellas si la han usado alguna vez y enfatizamos el carácter coloquial en el caso de que nos parezca oportuno ofrecemos siempre una actividad y fijaos en el suplemento le decíamos reescribe la siguiente conversación sustituyendo las expresiones destacadas en negrita por otras menos coloquiales es decir no solo queremos que aprendan sudársela sino que también sepan que oye a lo mejor esto es coloquial vulgar y no lo puedes decir en cualquier contexto pensemos que en la enseñanza del español como lengua extranjera no siempre se lleva en un contexto de inmersión lingüística y por tanto a lo mejor hay mayor problema de esta expresión no sea de cuál contexto de uso como por ejemplo la respuesta tal del ejemplo 2 que sería en este caso dárselas de listo pues creerse superior trabajar con ellos esas alternancias esos cambios de registro bien pasamos entonces a otra parte hemos ido primero todo conjunto después hemos visto verbos que cambian el significado después hemos visto diferentes valores del se paradigmático solo nos queda la última cajita que trabajar que sería el se no paradigmático como lo trabajamos en este caso pues fijaos nos parecía muy importante que viesen ejemplos o géneros textuales donde fuera prototípicamente real trabajar con ellos dice una buena alimentación es básica para los deportistas y el aguacate es excelente por su contenido en antioxidantes sabes cómo se prepara el hummus de aguacate lee esta receta que la hemos tomado de directo al paladar y os sema las formas destacadas las formas vales destacadas identifica ahora sí qué función o funciones tiene el se y fijaos que esta es la teoría que os leía al principio del se impersonal y se con valor pasivo pues igual primero tenemos una receta donde efectivamente el se aparece el seno paradigmático ya realizado resuelto ¿por qué digo esto? porque la siguiente parte es ahora te voy a decir directo al paladar de la misma página donde hemos cogido la receta del aguacate también nos proponen cuatro tipos de proteínas que pueden utilizarse para que nuestras ensaladas sean más sacientes ahora ya es practica tú ¿cómo debería ser el se? sería un se siempre impersonal o un se pasivo reflejo ¿vale? es decir es importante ver cómo hemos ido haciendo la evolución primero le hemos dado el ejemplo ahora lo completan ellos y por último ahora ya sí vemos y les aclaramos pero en qué casos de la receta teníamos un valor impersonal y en qué casos uno pasivo ya hemos evolucionado en la progresión además si lo necesitan también proponemos ejercicios 13 y 14 de suplemento que lo tenéis abajo y me gustaría que lo viésemos porque también es importante que sean conscientes de que el se no es algo siempre de un género textual un canal escrito también funciona por supuesto en el se a través de un canal oral y de hecho en el caso del 14 tenemos una conversación entre una jugadora de fútbol profesional y una amiga e identifica todas las frases impersonales que escuches es decir queremos que escuche una conversación que anote todas las frases impersonales que aparecen y después dice revísalas para ver qué recursos gramaticales han utilizado para conseguir expresar esa impersonalidad fijaos que aquí en este ejercicio hemos dado un paso más allá no me quedo solo con el se impersonal sino como veis en las respuestas tenemos otras estructuras que nos marcan impersonalidad y en concreto en este audio la jugadora comentaba frases como las siguientes las tenéis en las respuestas de 14 dice en estos ejemplos se emplea la segunda personal del singular para hablar de una situación personal te pasas la vida trabajando y dedicándote bla 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 te suben los impuestos te arruinan si tienes cualquier lesión bla 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 si en estos ejemplos se puede emplear no solo el se impersonal que también aparece en el audio como se necesita se reconozca se carga pero le estamos dando referencias de manifestaciones para que su discurso sea variado y que realmente puedan ser unos usuarios competentes que no repiten siempre la misma estructura y ya para terminar la práctica tendríamos otro ejemplo que sería la actividad 13a y 13b nuevamente trabajamos en estos textos el se paradigmático perdón el se no paradigmático no voy a entrar a detallarlo trabajamos la parte oral la parte más libre de producción porque como insisto el se no es algo de lo escrito está continuamente en nuestro discurso de hecho les pedimos que adopten en 13b un punto de vista que se manifiesten y muchas veces no queremos expresar una opinión nuestra sino que preferimos una opinión más distanciada con ese se impersonal existencial o por último les pedimos que hagan un informe dice en el 13c tras ver una propuesta sostenible con el medio ambiente observa los siguientes gráficos sobre una encuesta pero cuidado que le damos pautas dice utiliza las diferentes estructuras gramaticales estudiadas el uso de la impersonalidad es un recurso que nos puede ofrecer objetividad algo propio de un informe es decir tenemos la intención de que vean como ahora todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de esta secuencia gramatical lo pueden aplicar a la producción textual real ¿no? bien ¿cómo o qué consejos después de todo esto os puedo dar para la enseñanza del sé? pues hay que tener una toma de conciencia como profesores de todas las propiedades semánticas sintácticas y morfológicas os recomiendo una corrección y lo pongo entre comillas pero es como para ponerlo en mayúsculas o en negrita profunda y detallada de los ejercicios queremos que el estudiante realmente tenga las respuestas hay que dedicarle tiempo al estudio teórico de los diferentes tipos de sé si queremos que realmente comprendan qué valor qué ambigüedad se producen los ejemplos siempre hay que poner una práctica real de lo aprendido es decir voy a buscar textos géneros textuales que de verdad sean prototípicos de estos rasgos porque hay veces que no funciona el ejercicio porque realmente está descontextualizado está forzado el texto porque si no no podría usarlo y por supuesto siempre una retroalimentación justificada voy terminando simplemente esos consejos o se doy un ejemplo de cómo yo lo haría la toma conciencia de las propiedades semánticas sintácticas y morfológicas pues se pueden ver en nuestros cuadros gramaticales como vemos acompañados de las actividades no hay que irse al final sino que la teoría está presente y no me quedo solo con estos gramáticos sino qué significado el valor recíproco eso que hablábamos de enfatizar una acción de se comió o se bebió etcétera dediquemos una o demos una corrección profunda y detallada de los ejercicios como veíamos esas dobles posibles respuestas que no nos quedemos con esta es la opción sino que también veamos qué tipo de respuestas pueden tener nuestros estudiantes por supuesto lo que decía dediquemos tiempo al estudio teórico a la aproximación de qué se está teniendo entre nuestros estudiantes y por último poner en práctica lo real es decir vamos a hacer algo que realmente sea útil para nuestros estudiantes por último y esto yo creo que es la parte que quizás a vosotros también os interesa mucho es la retroalimentación justificada que tenemos que dar este manual como explicaremos ahora tiene sus respuestas pero es cierto que creemos que una buena guía del profesor en la que se completen o se aporten comentarios como estos serían muy importantes es decir en la guía del profesor tenemos comentarios del tipo los verbos impersonales no admiten la estructura se impersonal como llover o transcurrir o no podemos usar el se impersonal con oraciones con verbo pronominal para que así cuando tenemos que corregir un texto escrito oral de nuestros estudiantes podamos tener herramientas de qué puede estar pasando en este tipo de situaciones y bueno pues ahora sí he terminado justo creo la hora que bueno no sé si os he robado mucho tiempo espero que haya resuelto muchísimo pues os dejo con preguntas o dudas y sobre todo con Estefanía sí la verdad han estado participando muchísimo eso siempre es muy buena muy buena señal además bueno tengo que decir que has gestionado el chat genial porque has ido resolviendo muchas de las preguntas que han ido surgiendo y bueno te están felicitando gracias 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 que bueno de verdad que se agradece la explicación tan clara tan pausada ¿no? de estos contenidos hay algunas algunas preguntillas tenemos bueno voy a seleccionar algunas porque bueno ya estamos un poquito fuera de tiempo pero nos preguntaban por ejemplo cómo explicar a los estudiantes es la existencia de los verbos transitivos e intransitivos para entender el uso del pronombre se a ver si nos puedes ayudar claro pues un verbo transitivo es cuando necesita obligatoriamente un objeto directo ¿no? en el sentido de comer comes algo y un verbo intransitivo es por ejemplo se habla de algo en ese caso no tenemos un objeto directo sino tenemos un complemento régimen si necesitamos o sea esa es la explicación como prototípica pero si quieren o tienen más dudas podría dar más ejemplos a través de un correo o como lo consideren la transitividad se marca con ese objeto directo que siempre viene regido y que normalmente aparece expreso y si no aparece expreso es porque se sobreentiende por el contexto porque hay veces que la propia frase anterior ya nos ha dicho lo que es comido en este caso ¿vale? También nos lanzan otra pregunta ¿es posible generalizar que todos los verbos reflexivos llevan se y por lo tanto un uso del pronombre que se incluye por lo tanto un uso del pronombre se incluyen es que no entiendo ahora muy bien pero bueno ¿es posible generalizar que todos los verbos reflexivos llevan se? Yo soy o sea un ser reflexivo es que tiene se cuando corresponde paradigmáticamente pero no tiene por qué serse puede ser un ser reflexivo puede ser un me también Ok perfecto bueno no hemos terminado ha habido bastantes preguntas acerca del manual hay bastante curiosidad de hecho no ha salido todavía exacto que preguntaban ¿cuándo lo tenemos disponible? bueno lo tendríamos lo tendríamos disponible antes de de verano voy a dime Pilar ahora ya que te querían ver en grande no sé si no sé por qué bueno para conocerte un poquito más ¿no? a una de las autoras del manual así que bueno pues ya te ponen cara un poquito más un poquito más grande como decíamos el manual no ha salido todavía cuando salga podéis escribirme sin problemas para que os facilite un acceso digital pero podemos mostrarles un poquito ¿no Pilar? podemos yo creo que sí lo vamos a hacer muy rapidito Estefanía pero seguro que sí que ya que han mostrado tanto interés yo creo que mostrarles algo de cómo está hecho el manual o cómo lo hemos enfocado yo creo que sería muy oportuno yo creo que yo creo que sí además también bueno para que vean el contenido también bueno me va a ir ayudando también Pilar pero como sabéis bueno hay poquitos manuales de nivel C2 nosotros nos bueno Pilar y Ana Isabel se han animado a trabajar este nivel y bueno que nos ayuda totalmente avanzar con nuestros estudiantes tanto en nivel oral como en nivel escrito y habéis visto también un análisis del lenguaje que se ha presentado de manera muy clara y práctica y bueno algo curioso también es que las unidades se pueden trabajar en el orden que se desee habéis visto que también ha comentado Pilar que hay actividades complementarias con ese suplemento y por supuesto también se han incluido textos reales actuales y representativos y como ya he comentado pues también tendrá una una licencia digital vale que en cuanto podamos pues os haremos llegar en cuanto al contenido bueno veis los temas a la derecha pues cambio climático equidad literatura deporte ciencia publicidad salud justicia como veis muy 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 variados y en las unidades se ha seguido la siguiente estructura bueno que os explicará Pilar ahora un poquito más pero bueno se dividen en cuatro apartados observación análisis práctica y producción y por supuesto en todos estos apartados pues se trabajan todas las cosas que es necesario trabajar la gramática la morfología el léxico la ortografía la pragmática y ahora os cuenta Pilar un poquito más de cada parte ¿no? bueno pues en concreto el tema nuestro se aparece en nuestra unidad cuatro que justamente Estefanía nos lo ha puesto como ejemplo para explicar la estructura y bueno siempre partimos con esa observación que tenemos un texto real en este caso pues nos ha tocado el deporte y pensamos pues un blog en el que se hable de deportes alternativos en el que se presente una información normalmente este texto era lo que más nos ha costado a Ana y a mí era encontrar un texto que aglutinara y que como decíamos nosotras tuviese chicha para de él partir y hacer toda la vida es decir queríamos que fuese un ejemplo de lo que nos vamos a encontrar entonces es un reto muy grande o era sido un reto muy grande encontrar textos que realmente nos aportaran ¿no? y entonces a partir de ese ejemplo ¿puedes pasar Estefanía? sí pasaríamos ya a tenemos una siempre hacemos algún tipo de pregunta contextualización cómo lo podríamos resumir es decir una bar o algo hacemos con ese texto de contextualización después pasaríamos a la parte del análisis y esta parte a mí me encanta porque es pragmática situaciones es un carácter en el sentido de vamos a indagar qué pasa porque nuestros estudiantes de C2 tienen muchas dudas llegan a un nivel muy bueno pero tienen muchas dudas y por ejemplo en el primer ejercicio les hacemos en este caso en la unidad 2 les preguntábamos ¿la negación a qué afecta? ¿afecta solo al verbo? ¿afecta al nombre? ¿afecta al adjetivo? ¿qué interpretación podemos dar? si la negación está adelante si no es decir jugamos mucho con dobles sentidos con interpretaciones para que ellos puedan al final realmente entender qué está pasando porque fíjame cuando empezamos un idioma todos nos parece maravilloso y dice ah todo nos encaja pero cuando llegamos a un nivel muy avanzado decimos ah pero que esto no se dice y muchas veces nos quedamos así ¿no? con esas dudas bueno pues ahí por ejemplo en este caso en el análisis iba centrado a esa interpretación y por último la secuencia era un poco soy consciente de lo que hay dime qué pasa prácticalo y por último una práctica libre que no lo veo muy bien pero era la 2T ¿no? el último apartado después ya pasaríamos a la parte práctica no, no te preocupes de esta manera pásanos y ya pasaríamos a la parte a la parte práctica que en este caso siempre empezamos con cuestiones morfológicas con sufijos con prefijos dependiendo un poco de la unidad pues vamos variando esos contenidos ¿no? para que nuevamente puedan aprender y profundizar en todas las cuestiones pero siempre pretendiendo que es el nivel C2 y que vamos a buscar un perfeccionamiento de nuestros estudiantes y de ahí por ejemplo que veáis que partíamos no lo puedo leer pero sé que ahí trabajamos lo de los kilómetros ¿no? si se trata de una no lo puedo leer pero lo veo muy pequeño pero trabajábamos si se trata de una abreviatura si es un símbolo o no en este caso lo que pretendíamos era ¿cómo se escriben las abreviaturas? trabajamos ¿cómo se escriben las siglas? con punto sin punto plurales no plurales de las siglas es decir ofrecer dudas actividades que realmente demuestren ese cuidado del lenguaje porque ya en estos niveles tenemos que conseguir ese perfeccionamiento y sobre todo ahora que veo este ejercicio también tenemos actividades que plantean mucho la consulta en herramientas externas que por cierto damos un listado al final de las herramientas ¿no? como el diccionario panhispánico de dudas la fundeo es decir una experiencia investigadora del propio estudiante que en muchos casos es muy autodidáctica y quiere buscar ese perfeccionamiento y encontrar unas respuestas que le lleven a avanzar ¿no? y de ahí que trabajemos con otras herramientas como dicen en el chat pensar en español ¿ya puedes pasar Estefanía? está ahora en producción no sé si lo veis ahora sí ahora sí y ya pasaríamos a la última parte que pasaríamos a la producción aquí ya nos hemos ya nos he contado pero dentro de la práctica pues tendríamos la morfología que la hemos visto con lo de kilómetros en este caso tendríamos la gramática que sería el sé tendríamos también un apartado dedicado por ejemplo a la ortografía a la puntuación comas puntos dos puntos etcétera y por último ya pasaríamos a la parte de producción en este caso trabajamos con diferentes textos de orales y escritos y en concreto si no recuerdo mal en la unidad 4 por ejemplo le poníamos un documental de una persona en este caso que participó para la BBVA les damos también un decálogo de los valores de los desportes y también tenemos un artículo que en este caso potenciaba o destacaba la importancia que tienen diferentes deportes alternativos en una federación es decir queremos que sea capaz de trabajar con tres textos simultáneos con naturaleza muy distinta entre ellos orales y no orales y que después podamos aportar una producción propia a partir del estudio el análisis de esos textos es decir un nuevo texto por parte del estudiante y Estefanía no sé ahora sí bueno como ha comentado Pilar cuenta también el manual con actividades adicionales en el suplemento y algunos también comentabais que era útil para preparar el DLE C2 y bueno pues además de ayudar con ese perfeccionamiento pues también ofrecemos un modelo de examen completo pues para que se familiaricen y también puedan practicarlo antes de realizarlo hay muchas razones de por qué español C2 por qué usarlo bueno va a ser un manual totalmente actualizado lo estamos todavía esperando además se ha incluido material auténtico lo habéis visto pues tanto los textos tanto como vídeos por ejemplo artículos también habéis visto a lo largo de la ponencia de Pilar que hace reflexionar y pensar en español como decíais sobre aspectos pues morfológicos gramaticales y pragmáticos además no se descuidan otros aspectos incluso que bueno a lo mejor podríamos descuidar en niveles C2 porque bueno pensamos que ya lo saben todo como ha mencionado Pilar con ese trabajo de la pronunciación la puntuación y la ortografía además se focaliza siempre ese uso del español en contexto y para ello también se utilizan pues una amplia variedad textual en todas las propuestas que tiene además como os he mencionado tenéis un ejemplo de examen del C2 y como comentaba también que podéis tener más libertad a la hora de trabajar las unidades en el orden que prefiráis no sé si quieres añadir algo más Pilar yo creo que no que con esto ya hemos explicado todo un poco y que bueno que estamos deseando todos verlo y que yo espero que podamos aprender que como dicen puede servir no solo para estudiantes de C2 sino también como una revisión nuestra que muchas veces necesitamos esa capacidad formativa de actualización porque las normas cambian porque la acentuación cambia no cambia obviamente cada año pero hay que estar siempre al tanto de qué ocurre con nuestra lengua que para eso es algo vivo no está muerto vale entonces pues pues eso muchísimas gracias y esperemos que guste mucho seguro que sí seguro que sí y bueno pues ya os iremos también actualizando cuando lo publiquemos que nos preguntabais mucho de bueno nos vais a poder avisar cuando lo publiquéis por supuesto lo publicaremos y os facilitaremos lo que es un acceso al libro digital de manera temporal para que podáis echarle un vistazo y por supuesto os enviaremos los próximos días un correo electrónico con la presentación de Pilar también con la información la grabación del vídeo y para el certificado de asistencia que no sé si lo lo he repetido ya no pero con estas tres con estas tres cosas así que muchísimas gracias Pilar tengo que agradecerte la bueno la aceptación de la de la propuesta para para abordar también no sé yo si me dejaré llevar más seguro que sí seguro que sí ha sido fantástico de verdad que esperamos volver a a tenerte por aquí prontito si no es en eventos presenciales seguro que sí así que muchísimas gracias Pilar muchísimas gracias también a todos por asistir y nos vemos en el próximo webinario un placer gracias hasta luego adiós